Marisol, tu misión es muy importante, tienes que proteger a los cerditos del lobo feroz. ¿Tengo que usar las casitas? Sí, ok. Y si se me ocurre ponerlo así, solo tienes que recordar que tienen que embonar de tal manera que cubran a los cerditos y ¡se cubre el objetivo! Ahora te voy a poner una misión. Aquí lo que tienes que hacer es las casitas afuera de ellos, sin dejar un hueco vacío. ¡Ay, nanita! Este, acomodarlo de tal manera. ¡Ah! Ok. No. Ajá. No. 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 Aquí estás trabajando con tu concentración, con tu lógica y está lista la misión de los cerditos. Otro. Vamos por otro, vamos por otro donde esté involucrado el lobo nuevamente. Tenemos aquí al lobo malvado y soplará y soplará y su casa derrumbará. ¡Listo! ¿Estás lista? Eh, sí. ¡Protega a los cerditos! ¡Ahora! Este está. Ok. Este está. Este juego se llama Los Tres Cerditos, juego amigos. Está padrísimo, recomendado para niños entre 3 y 6 años. Tiene 48 desafíos y pueden trabajar con la percepción, la lógica, la capacidad espacial. Está súper divertido porque además tiene... ¡El cuentito! El cuentito para que ustedes lo cuenten. No trae palabras, solamente imágenes que están súper bonitas. Además, la mamá cerdita los manda a emanciparse. El lobo malvado los ve, los empieza a seguir. Comienzan a construir sus casas. La hermana quiere construirla de piedra. Los hermanos se ríen. Uno la construye de paja. Paja. El otro de palitos. Y al final, cuando viene el malvado lobo, sopla. Vuela la casa del hermano de paja. Vuela la casa de varitas. Pero no puede con la casa de piedra. Joder, amigos. Está padrísimo. La verdad está súper bonito, súper tierno. Pero además, puedes estar pasando horas y horas de diversión. Buscando la forma correcta de acomodar las piezas. Este juego lo pueden conseguir en la casa de la educadora. Así es. Para que lo busquen. Es un gran juego para tener más conscientes a los niños. Más despiertos. Para agilizar todos los factores que ya les mencionaba Pina. La planeación, concentración, la inteligencia espacial. Y está muy padre. Las piezas están muy lindas. Sí están muy bien pensados los materiales para poder jugar con los niños. Que es a quien va dirigido este target. Y también, ¿por qué no? Para los adultos que nos encanta jugar con todo esto. Y pues seguir practicando. Pues sí, podemos hacer retos, contratiempo, contrarreloj. Juego, amigos. Se los súper recomendamos. Lo consiguen en la casa de la educadora. Los tres cerditos. Y bueno, muchas gracias. Yo soy Pina. Yo soy Marisol. Y estamos en Juegos Juguetes. Y coleccionables. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video